El tiempo le regaló a los viajeros del Día de Acción de Gracias, vuelos cancelados y retrasados y también pues carreteras resbaladizas y congestionadas. Esto causó estragos en los planes de viaje de unos 46 millones de personas que se espera estén viajando para pasar este día tan especial con sus seres queridos. Danay Rivero nos explica el panorama que se vive en la nación. Ni las nevadas ni las heladas temperaturas que congelaron las carreteras desde Carolina del Norte hasta Maine, frenaron el deseo de cientos de viajeros de ir al encuentro de sus seres queridos para la cena de Acción de Gracias. Pero en los aeropuertos había mucha frustración. Miles de viajeros quedaron varados por horas al cancelarse unos 700 vuelos anoche, 400 más hoy, además de otros 4.000 que estén retrasados. Yo me quedé sin vuelo. Estamos sentados aquí en el aeropuerto esperando que salga nuestro vuelo. El mal tiempo complicó el tráfico en las calles, averió semáforos y derribó tendidos eléctricos dejando a miles de familias sin energía eléctrica y obligándolas a cenar el pavo entre velas. A otras el apagón sencillamente las dejó sin cena. Probablemente voy a tener que tirar toda la comida. Una noticia reconfortante entre tanto caos es que la mayoría de las aerolíneas están aceptando cambios de vuelo sin costo adicional. Sin embargo, eso no le garantice a algunos pasajeros que lleguen a tiempo para la celebración, pues muchos de los vuelos ya están llenos. Las temperaturas seguirán más frías de lo normal en las próximas horas, pero se espera que mejoren durante el fin de semana, lo que permitiría a algunos de los viajeros varados disfrutar al menos algo del feriado largo que les arruinó la tormenta. Aranza. ¿Hay acaso alguna emisión de consejos para aquellos conductores que todavía planean subirse a su automóvel y viajar? Bueno, sí, en ese caso tendrían que tener los celulares cargados para llamar en caso de emergencias y también si no tienen visibilidad cuando estén conduciendo y si las carreteras están resbaladizas, que paren en los puntos de descansos más próximos que tengan y así pueden evitar accidentes, Aranza. Gracias por esta información, Danay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!